¿Qué es lo que ha habido más avance en el sistema de bancos multilaterales de desarrollo? Yo resaltaba de la discusión el hecho de que el modelo de bancos de desarrollo que yo llamo cooperativos, a diferencia de los que son donantes, receptores, es un modelo mucho mejor. La CAF es uno de los mejores ejemplos, sino el mejor ejemplo del mundo de esa estructura bancaria, pero lo mismo es, por ejemplo, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS tiene también esa estructura y hay otros bancos que también tienen esa forma. Yo creo que ese es un tema muy importante. Ha habido menos avance, me parece, en otros campos. Yo, en el tema monetario internacional, yo creo que ha habido avances en términos de la línea de crédito, del Fondo Monetario, de los instrumentos de cooperación macroeconómica de las principales economías, pero todavía quedan muchos problemas en el sistema. Por ejemplo, todavía no tenemos un tribunal para la solución de problemas de deuda soberana. El uso de las regulaciones a los flujos de capital sigue siendo restringido por Estados Unidos en los tratados de libre comercio, pese a que el Fondo Monetario ha argumentado que tienen un papel positivo que desempeñar. Y todavía queda mucho problema para, digamos, cómo se maneja el financiamiento en casos de crisis, que es un tema lo que en el sistema llamamos, digamos, el Financial Safety Net, la red de seguridad financiera del mundo, en donde realmente no tenemos un mecanismo que funcione, excepto el que ha sido muy útil durante los últimos 10 años, que son las líneas de crédito a través del sistema de swap o de canje de monedas de la Reserva Federal, pero eso no le llega a los países en desarrollo. Bueno, primero yo quiero resaltar que esta conferencia CAF se ha convertido en la principal conferencia sobre América Latina en Washington, de lejos esta es la principal, y creo que es un logro importante en sí mismo y nuevamente que se ha hecho por un organismo latinoamericano, obviamente en asociación con el diálogo interamericano y con la OEA. Yo creo que eso es algo que se debe resaltar en este vigésimo aniversario. Ahora, este ha coincido con un período de buenos y malos tiempos y de divisiones políticas profundas, pero si algo puedo decir es que, bueno, pasamos 10 años muy positivos, sobre todo en materia social en América Latina, algo menos en materia económica. Yo digo que en materia social de pronto podemos hablar de una década de oro, en materia económica solamente podemos hablar de un lustro de oro, que fue el período 2004-2008, que fue extraordinariamente bueno en crecimiento económico. Pero en materia social, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la ampliación de los programas sociales, por lo tanto el sistema de protección social, todo eso tuvo lugar a lo largo de toda la década. Y lo que es muy positivo es el hecho de que, digamos, pese a las divisiones profundas, digamos, la CAF es una de las instituciones que mejor se ha comportado en ese ambiente y ha podido manejar extremadamente bien, digamos, su situación sin que las divisiones políticas se permeen. En cambio, otros organismos de integración no han tenido la misma suerte. ¡Gracias!